¿Qué quiero? Profe, de verdad es necesario aprender estas cosas. La inversa de una recta que no pasa por el centro de una inversión es una circunferencia que sí pasa por el centro de inversión. ¡Una circunferencia! Esencial para las tangencias y para personajes de thriller psicológico como nosotros. Nos avisa de los peligros de asomarnos a un espejo cuántico cónico convexo, precisamente como aquel que tenemos en clase. Pues me voy a asomar a ver qué pasa. ¡No, no, no, no! Me gusta esto, 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 me gusta esto. No, 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 no. Que no importa, vamos a hablar con la profesora del teatro, que a ver si te voy a estar jodido. No, 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 no. Pero entonces vamos a hacer chica, si yo le llevo a una de una de las especulares que mata, que voy yo con ella. Yo voy con ustedes, o me dedico por ahí haciendo maldad, diciendo que soy tú, tú veras. ¡Vámonos ya! Ey, Elena Hola El personaje este queda genial Y da esfuerzo y profundidad Está hecho con un talentazo Es que me gusta mucho el personaje, Elena Y hay química entre nosotros Me identifico tanto con los personajes después del curso de Stanislavski Pero si dieron una hora y media Menudo curso Mírate, ahora el invierno de nuestro descontento La pobreza es tan poca cosa Que la única manera que tiene de llamar la atención Es meterse contigo Como el tipo ese griego imbécil Que quemó un templo porque nadie le hacía casa Estratostado Era tostato ¿Qué te pasa? ¿Te molesta la manera en la que están hablando de las chicas? Hablan de las mujeres como si fueran una mujer Y no se dan cuenta de la contabilidad Un curso sobre la imagen de la mujer Y la mujer de comunicación ¿Están convencidos? Siempre, siempre que esta tipo es una ridiculez La hace para impresionar Y ahora sigue con el lema Trabajo, dedicación y compromiso Hola maestra Hola chica Tengo noticias Elena, ya no nos va a participar en esta obra del teatro Lo siento, me dejo sobreactúas demasiado Y no quiero que estropees mi obra ¿Qué? Tengo completa libertad Y no quiero que arruines la obra Pero maestra, si hago muy bien y ya no seguimos un papel de memoria No se escuchan, no vocalizan, no saben improvisar Y no quiero que estropeen el trabajo de los demás Es solo eso Este es mi método Y claro, hay un tema que no le gusta Pero, pues no voy yo también ¡Espera, Elena! Me he cifrado de ella Voy a avisar a Donce y a su nomina Qué difícil es ser directora de teatro La verá ¿Qué pasa? Déjame, son todas iguales ¿Qué pasó? Te pasaron por las chicas Espérate, ya lo hablaron con el jefe tuyo No te metas en lío Tenía que pasar Esa mentalidad de maquita Podrariando, de verdad Hola Te va a declarar fotografía del cine Enseñame algo Quiero que te enseñe una cosa más bien que grababa Tiene mucha importancia Al menos para mí Siéntate El número de esos días en que el alicio crea un techo de nubes a la hora de anochecer y siente el frío eléctrico que llega del mar casi lo puedes oír y es el rayo que me hacía aparecer y estuvo lanzando dentro de mi cámara durante 15 minutos ese fue el día en que me di cuenta de que había una vida entera detrás de la luz y una increíble fuerza de nebula que me hizo sentir que no hay razón para tener miedo nunca ya sé que el vídeo no lo capta pero me ha ido a recordar necesito recordar a veces hay tanta belleza alrededor que siento que no puedo resistirla y mi corazón sencillamente se abandona ahora completa empatía hacia lo demás ese es un sentimiento profundo que puedo compartir ¡Ah! chicas, chicas quería decirme ya las otras no van a estar en la obra de teatro ahora vais a ser ustedes ¡Qué guay! ¡Que me fastidien! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Sí, vamos! Dulce bueno, te quería decir ¿te gustaría hacer el papel de Ricardo III? no, no yo no quiero tener nada que ver con tu obra después de conmuchas en gallozo quita, quita profe, yo quiero decirte en la tercera no, no yo ya no quiero saber nada más déjame en paz ¡El cruz! a la mano, está hasta que me ocurrió en clase hola, ¿qué te pasó? en clase de plástica el profe me dijo que mirara el espejo se cayó y salió un clon ¿y salió un clon? sí, sí, es ella, el cruz hola ¿qué tal? ¿te importa si te llamo Marta? no, es nombre es súper bonito muy bien pues nada pasa para adentro huele bien ¿puedo ir a no comer? tenemos un potejito vamos para allá pues nada ya somos más pasa para adentro ¿puedo ir a no comer?